Bien, vamos a lo que es la evaluación de la salud embrionaria y fetal. Y acá hay que tener en cuenta la edad del embarazo en el tiempo. La edad del embarazo en el tiempo. Miren, se dice que todo embarazo menor a las nueve semanas, se habla de un embarazo embrionario. Entonces, estas son las etapas del embarazo, ¿no? El embarazo, embrión, es hasta las ocho semanas. Y fetal, etapa fetal, es cuando es en adelante mayor o igual a las nueve semanas. El término fetal, feto, hace alusión al producto de la concepción que se desarrolla dentro del útero. Neonato, recién nacido, término empleado para aquel feto que salió de la cavidad uterina, ¿sí? Entonces, durante el desarrollo del embarazo tenemos que vigilar, pues, el adecuado desarrollo. Todo esto entra en el contexto de la prueba de bienestar fetal. Una etapa importantísima es el bienestar fetal. Se entiende que el bienestar fetal es aquella condición de normalidad propia esperada para el feto. El bienestar fetal también se le puede denominar como vigilancia fetal. Vigilancia fetal. Entonces, hay un grupo de actividades que se tienen que desarrollar para poder nosotros determinar cómo se está desarrollando. Entonces, esta vigilancia fetal, vigilancia de bienestar fetal, ¿sí? Lo hacemos a través de diversas evaluaciones. Y estas evaluaciones pueden ser clínicas, clínicas, pueden ser laboratoriales, o puede ser por imágenes. Entonces, la vigilancia fetal se la podemos valorar a través de actividades clínicas. Una de las actividades clínicas más frecuentemente desarrolladas, ¿no? Muy frecuentemente desarrolladas es el valorar la altura uterina. La altura uterina, ¿qué más? El peso materno, ¿qué más? La ganancia materna, los movimientos fetales. Y todo eso lo podemos valorar a través de la manera de Leopold. Leopold. Entonces, en la evaluación clínica puede ser, ¿no? Ver cómo está ganando la altura uterina, el peso materno, la ganancia del peso materno general. Los movimientos fetales, la manera de Leopold. Entonces, entran en el contexto clínico. En lo que es prueba laboratorial, en lo que es prueba laboratorial, hay que tener en cuenta que eso se puede hacer a través de estudios como alfa-fetoproteína. Poder saber si hay una aproximación del efecto del tubo neural. Si no es alfa-fetoproteína, se podemos hacer a través de amniocentesis. A través de extracción del líquido amniótico, ¿sí? Se puede hacer estudio bioquímico de ese líquido amniótico. Y no solo de bioquímicos, sino hasta cariotípicos. Entonces, a través de pruebas laboratoriales y de imágenes, acá viene justamente el medio de esta explicación, es a través de la ecografía. Esto es lo que ha causado mucha conmoción. La ecografía. La ecografía es un conjunto de exámenes por imágenes, tiene sus variantes. La ecografía obstétrica, o de barriga, o convexa. La ecografía transvaginal, ¿sí? La ecografía Doppler. La ecografía 3D. Son diversas formas de ecografía. O sea, para evaluar el bienestar fetal, el desarrollo del bienestar fetal, o de vigilancia del bienestar fetal. Bien, vamos a esta prueba. Vamos a lo que es la evaluación gestacional, la evaluación ecográfica. Esta la podemos hacer en cada trimestre del embarazo. Se aconseja que una mujer embarazada se haga una ecografía mínima por cada trimestre. Una ecografía mínima, una por cada trimestre. O sea, lo esperado, en total serían 13 ecografías. Ahora bien, cada ecografía, según el momento, tiene una calidad de información vital. Por ejemplo, en el primer trimestre, en el primer trimestre, la ecografía de rigor es la ecografía transvaginal. Es la ecografía de rigor. Porque esta ecografía da datos más precisos. Pedir una ecografía dominal o convexa nos limita muchas veces a la resolución, a la resolución o a la capacidad de poder medir adecuadamente las estructuras. Entonces, la ecografía transvaginal es la ecografía de rigor. Y como es una ecografía, en el primer trimestre se aconseja por debajo de las 14 semanas. Ahora bien, la ecografía transvaginal, ¿qué me puede dar en esta etapa? ¿Qué me puede dar? Por ejemplo, me puede decir ¿hay o no hay saco gestacional? ¿Hay o no hay? Claro, es de confirmación. ¿Qué más? Me puede decir el número de embarazos. ¿Qué más me puede decir? Ubicación. ¿Dónde se encuentra ubicado en los sacos gestacionales? ¿Dentro del útero? ¿En las trompas uterinas? ¿Dónde? Esa calidad de información es sensacional y solo me la brinda pues la ecografía del primer trimestre. No solo eso, hoy podemos saber incluso a través del primer trimestre hacer la ecografía genética. Un primer hito es hacer las ecografías genéticas. Bien, ¿a partir de qué momento? Y esto ha sido tema de discusión. ¿A partir de qué momento o edad ya la ecografía ve un saco de embarazo? A las tres semanas de embarazo se puede ver el saco gestacional. Pero aún no vemos el feto embrión. Recién a la semana cuatro semanas vemos a la vesícula vitelina. El primer marcador embrionario fetal. A la semana cuatro, 4.5. Cinco semanas ya vemos al embrión por longitud colonia nalga. Mayor o igual a las seis semanas ya vemos embrión con latido. A las seis semanas en adelante ya vamos a ver actividad cardíaca. No es que tenga un corazón, sino que ya se ve un botón en el cual se está produciendo, se está formando el corazoncito con sus arterias, con sus veñas. Entonces, nos queda claro que la ecografía del primer trimestre nos puede dar el número de sacos gestacionales, su ubicación, su implantación, número de sacos que hay. Además, que se puede hacer la ecografía genética, sí, se puede hacer la ecografía genética, vamos a ver más adelante. Otro detalle importantísimo que si hablamos de edad gestacional, a las tres semanas ya se ve por ecografía el saco gestacional como una manchita negra. A las cuatro semanas se ve la vesícula vitelina, el primer remanente del feto. A las semanas, cuatro y media, cinco semanas, ya se ve el embrión que se mueve en la pantallita. Mayor o igual a seis semanas, sí, mayor o igual a seis semanas, ya vamos a ver actividad cardíaca. Eso con respecto a la ecografía del primer trimestre. El otro es la ecografía del segundo trimestre. La ecografía del segundo trimestre también tiene aportes. La ecografía del segundo trimestre me puede dar muchos aportes ya, muchos aportes más exquisitos o finos. Por ejemplo, ¿qué me brinda? Básicamente la morfología. La morfología. ¿Sí? El feto. ¿Qué cosa más me puede dar? También puede haber ecografía genética en esta de embarazo. ¿Qué cosa más? Variante de la ecografía morfológica. Es la ecocardiografía y la neurosonografía. Entonces, vemos aquí la aplicabilidad no solo en la morfología genética, ecografía cardiológica y ecografía neurosonografía y ecografía del sistema nervioso central. Entonces, podemos ver aquí el corazón y sus insubraciones cardiovasculares y aquí vemos a lo que es el cerebro y el sistema nervioso central. Una cosa que me estaba pasando por alto es que la ecografía del primer trimestre tiene un gran valor porque la que me puede decir la que me puede decir la edad de la gestación. La edad del embarazo. Eso tiene mucha importancia, sobre todo cuando nos viene una gestante que dice claramente, doctor, yo tengo nueve meses por mi última regla. 38 semanas, ¿sí? Y vemos la barriguita que es pequeña, la barriguita parece 35. La pregunta del millón, ¿será restricción de crecimiento de trastorino? ¿Será un bebito desnutrido o será de repente un embarazo prematuro? Entonces, la señora puede decir que tiene nueve meses y tiene una ecografía del primer trimestre con la cual sale ocho meses y semanas. La docente tiene ocho semanas cumplidas y tal. Versus nueve meses que es una diferencia de cuatro semanas, entonces la ecografía del primer trimestre tiene un gran valor para establecer la fecha real o la semana de embarazo real. El margen de error inclusive de tres a cinco días es un margen bien bajo. Aquí el margen de error es de más o menos tres a cinco días. Mientras que en la ecografía del segundo trimestre el margen es de dos semanas. En la ecografía del tercer trimestre el margen de error es de tres meses. Tres meses. Si una paciente viene con una ecografía y dice, doctor, yo tengo 37 semanas con esta ecografía y en la mañana, ayer me han hecho una ecografía y la ecografía dice que tengo 40 semanas, ¿a quién le hago caso? 40 o 37. Entonces claramente comprenderemos de que el momento que le han hecho la ecografía de tercer trimestre hace que el margen de error sea más variable. En la ecografía de tercer trimestre es ya para hacer básicamente biometría. por biometría se entiende el peso tamaño del bebé. Puedo llegar con otros exámenes pero básicamente por dependiendo de la biometría el poder ofrecer que va a tener este producto. Bien, luego tenemos ecografía del primer trimestre del primer trimestre, sí, ya puntualizando. Este se pide entre la semana 11 hasta un poco antes de las 14 semanas. Lo que le decía, ¿no? Esas ecografías que son óptimas ¿para qué? para establecer fecha de embarazo. Son importantísimas estas ecografías porque me estiman la edad real de embarazo con un margen de error, ya se lo comentaba, de más o menos 3 a 5 días. Bien, en la edad de embarazo ¿qué más se puede hacer en la ecografía? Biopsia de vellosidades coliales. La biopsia de vellosidades coliales es un examen muy pero muy preciso en el cual pudo sacar información de perfusión de perfusión tisular, además pudo sacar cariotipo cariotipo estudo de sangre del producto, es decir, es un examen muy útil. Sin embargo, la biopsia de vellosidades coliales tiene el inconveniente que al hacerlo podríamos producir hemorragias, puede producir hemorragias, puede producir pérdida de embarazo, puede producir pérdida de embarazo. El otro es el screening de efectos cromosómicos a través de la traslucencia nucal, lo vamos a ver un rato, del pliegue de pliegue nasal, podemos aproximarnos a lo que viene a ser preeclampsia. La ecografía entonces puede hacernos esas precisiones. traslucencia nucal, el pliegue nucal, nos puede hacer cromosomopatías. Cromosomopatías. Diagnóstico de efectos fetales y estructurales, ahí por ejemplo tenemos el estudio del sistema nervioso central. Si nosotros vemos en la ecografía que hay ausencia en el cerebro, anencefalia, o vemos alteraciones del corazón, corazón irregular, alteraciones estructurales de falta termita brazos, o vemos un embarazo gemelar siamés, entonces todos los efectos fetales se pueden evidenciar. El otro se les pide de embarazos gemelares, por embarazo gemelar yo puedo tener información en lo siguiente, implantación, donde se encuentran implantados esos embarazos, dos, sigosidad, por sigosidad se entiende cuántos son, cuántos son, si es un embarazo monocigótico o disigótico, los embarazos gemelares tienen dos variantes, el monocigótico y el disigótico, monocigótico porque es de un solo huevito, de un solo huevo fecundado por un esperma se han formado dos gemelos, en cambio el disigótico son dos huevos fecundados por diversos espermas. También se puede hacer screening por una enfermedad llamada preeclampsia, una enfermedad que causa mucha mortalidad materna, está en la triada de la muerte, hemorragias, infecciones y preeclampsia, y preeclampsia pues no, por lente de producir muerte, se puede tamizar, se puede buscar a partir de la semana 11, 14 con prematuridad. Esa es la translocencia nucal, una de las pruebas muy utilizadas para tener una aproximación si es que va a haber alguna cromosomopatía, sobre todo del tipo par 21, del tipo par 21. ¿Cómo se objetiva esto? En una ecografía transvaginal, transvaginal, donde, donde se logre ver el perfil del feto, tiene que verse el perfil del feto, ¿sí? Se va a reconocer esta estructura llamada pliegue, se llama pliegue nucal, lo vemos acá, un área anecogénica. Entonces, esta área se mide su espesor y se compara con tablas, con tablas concebidas para este propósito, para determinar si está dentro del rango normales o de anormalidad sugestiva de esta cromosomopatía. Translucencia entre este trisomial par 21, ¿sí? Pliegue nucal, translucencia nucal. Pero no solo eso, hay otros, hay otras temas importantísimas que se pueden pedir. Por mencionar, por ejemplo, tenemos, aquí está grafiquita, aquí está la gráfica, mire, está en líneas punteadas, esto es lo que sería, esto es lo que sería ángulo, ángulo facial, hueso nasal, Doppler combinado, ductus venoso, flujo tricuspidio, que me permiten ver si es que hay, si es que hay algún defecto, ¿no? cromosómico más elaborado, ¿no? Entonces, en el pasado nos basamos exclusivamente en la translucencia nucal, hoy por hoy podemos hacer valoración del hueso nasal, ángulos faciales, ductus venosos, y tener aproximaciones con respecto a marcadores genéticos, ecografía genética, y todo esto, en la semana 11-14. Un solo parámetro afectado puede dar mucho falso positivo, así que mientras más, más se vean más detalles, más características se vean, más nos aproximamos al diagnóstico, pues no, de estas cromosomopatías. En el segundo trimestre, 18 a 24 semanas, es la etapa en la gestación donde debemos hacer un estudio de la estática del feto. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su presentación? ¿Cuál es su posición? ¿Qué es situación? ¿Qué es presentación? ¿Qué es posición? Parecen términos sinónimos. Situación viene a ser la relación que guarda el eje axial del feto, el eje vertebral, con el eje vertebral materno. Cuando dos, los dos ejes que están alineados, se habla de que están en longitudinal, situación longitudinal. Cuando están interceptados, se dice que es una situación transversa. ¿Qué es presentación? Es la parte o partes fetales que se presentan en la cara inferior, en la pelvis. Y la posición es la relación que guarda el dorso fetal con respecto al flanco materno. Eso lo vamos a ver un rato con la maniobra de Leopold. La biometría. La biometría, sí, la ponderación del feto, su tamaño y peso, en función de ciertos parámetros. No es que al feto lo miramos y tengamos, pues, ya el peso calculado exactamente. No. Lo que hace la ecografía es, a través de ciertas medidas claves, como son el diámetro biparietal, la longitud femoral, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal, estas medidas se toman y se contrastan con tablas que tiene, pues, ¿no?, el ecórafo. El ecórafo tiene tablas de estos parámetros. No solo eso, sino que estos datos son llenados de unas fórmulas matemáticas especiales, fórmulas de Oz, Shepard, o de Hadlock, bueno, no viene al caso mencionar, no viene al caso de escribir esto, cada uno es parte de la objetriz avanzada, lo cierto es, a través de fórmulas matemáticas, con estos valores del diámetro biparietal, la longitud femoral, la circunferencia cefálica y abdominal, el software hace un estimado del peso y nos da una razón del peso con una aproximación, pues, ¿no?, de 200, 400 gramos inclusive, a más semanas de embarazo, mayor es el margen de error, pero bueno, tenemos ahí la biometría. También podemos tener acceso a la morfología fetal, una ecografía morfológica, y esa ecografía morfológica no es cualquier ecografía, se exige, por ejemplo, que para hacer estudios del feto a nivel del corazón, se tenga por lo menos 17 cortes, para que sea un estudio del sistema nervioso, debe tener unos 35 cortes, es decir, cada estudio tiene un estándar de cómo debemos nosotros hacer la evaluación ecográfica. El otro es la salud fetal, por la salud fetal se entiende básicamente lo que es el bienestar fetal, ¿no?, está bien o está mal. El otro es el volumen del líquido amniótico y en volumen del líquido amniótico tenemos dos consideraciones, el índice del líquido amniótico o el pozo mayor. En el índice del líquido amniótico lo que hacemos es medir cuatro pozos por ecografía, sumarlos y compararlos con unas tablas. En el pozo mayor medimos la mayor bolsa o la mayor formación del líquido amniótico y lo damos al sol. Con esto nos hace con esto nos hace una aproximación para saber si hay patologías. En el líquido amniótico podemos tener lo siguiente, el oligohidramnios, oligohidramnios, el poligohidramnios. También podemos hacer estudios de la placenta en su tamaño, en su volumen, en su implantación, inserción. En ecografía del tercer trimestre básicamente lo que es el bienestar fetal y acá podemos ver el ponderado del feto otra vez el ponderado fetal y cómo sacamos el ponderado fetal lo mencioné hace un rato. El ponderado fetal básicamente lo va a tener ¿quién? De las medidas biométricas. El diámetro bipoletal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal, la longitud femoral. Todo esto entra en un cálculo matemático que puede ser el cálculo de la fórmula de Shepard de Hadluck. Son tres los que contribuyen pues no con sus cálculos matemáticos Shepard, Hadluck y Ops para sacar el peso fetal. Recuerda que el Macher es muy alto a más semanas de embarazo. El otro es el perfil biofísico fetal. El perfil biofísico fetal es uno de los exámenes que más se realiza en el mundo entero. Lo que hace acá en el perfil biofísico fetal es hacer una evaluación ecográfica de cuatro parámetros. Lo vamos a mencionar más adelante comparado con el test estresante. El otro es el doble fetal que mide flujos como el arterio umbilical, la arteria cerebral media y menos. El doble fetal ha mostrado un gran aporte para ver el tema de la perfusión en tejidos. El doble fetal hoy por hoy el aporte es notable. Lo vamos a digregar así. ¿Dónde tiene valor el doble? Uno de ellos es en preeclampsia. Sobre todo en la ecografía que se hace entre las 11 y 14 semanas. En la eco que se hace entre las 21 y 24 semanas. Tiene un gran valor. Otro aumento clave del doble fetal es en la anemia en anemia. Hay básicamente la arteria cerebral media. Otro aporte es el RCIU en la recesión de crecimiento de dorino. Donde valoramos la arteria umbilical, el ductus venoso, el callado, el callado ismo aórtico. Entonces, en el RCIU se hace valoración de la arteria umbilical, el ductus venoso y el callado aórtico. Callado ismo aórtico. El Doppler es una prueba que ha venido para quedarse. Muy útil, muy útil para valorar estas tres condiciones, preeclampsia, anemia y lo que es el residuo. El líquido amniótico, ya le dije que hay dos formas de valorarla. Uno es a través del famoso índice líquido amniótico, que es básicamente cuatro pozos mayores y lo normal es que sea un volumen de cuatro. Un buen índice líquido amniótico es que el volumen se llama de cuatro centímetros. Otra forma de valorar líquido amniótico es pozo mayor. Cuando se pide, se mide el pozo más grande que tenga líquido en su interior, pozo mayor. Este es el examen que les hablaba del perfilio físico. El perfilio físico o prueba de Manning Este autor, Frank Manning, canadiense, a través de evaluación ecológica de cuatro parámetros, los movimientos corporales, los movimientos corporales o fetales, los movimientos respiratorios, movimientos respiratorios, el tono fetal, el volumen del índice amniótico, han hecho que se confeccione en una tabla de puntuación. El valor de la prueba de Manning es que nos permite predecir, nos permite predecir, lo vamos a resaltar, nos puede predecir si hay una hipoxia fetal en desarrollo. Entonces, es una ecografía muy útil el perfil biofísico de Manning que tome estos parámetros. Movimientos respiratorios, movimientos corporales, tono fetal y líquido amniótico. Líquido amniótico, parámetros ecográficos. A eso se le complementa muy bien un test no estresante. Un test no estresante, una prueba de rigor para ver si está perfumiendo adecuadamente el fetón. Bien, lo otro es tener en cuenta los registros cardiotocográficos o monitoreación electrocardiográfica fetal, MEF, monitoreo electrónico cardíaco, en términos prácticos. Bien, una de las actividades de la vigilancia y bienestar fetal, aparte de la ecografía, es la cardiotocografía. La cardiotocografía, registro cardiotocográfico o monitoreo electrónico fetal, es una de las pruebas clave, importantes en el embarazo. Porque a través de esta prueba yo puedo ver si el feto está en compromiso agudo o va a comprometerse en algún momento por parámetros como es la frecuencia cardíaca fetal y la contracción uterina. Entonces, en este registro yo puedo contrastar acá dos parámetros. En el primero de arriba es la frecuencia cardíaca fetal la frecuencia cardíaca fetal y el segundo es la dinámica uterina. La dinámica uterina. La frecuencia cardíaca fetal o la dinámica uterina. Son contrastados en un papel impreso y esto pues es un documento que puede ser auditable, es un documento impreso que puede someterse a la auditoría, a la valoración, el clínico y ver pues no hasta qué punto ha habido pues algún compromiso fetal instaurado. Una cosa importantísima, esta prueba tiene más o menos 50 años, esta prueba ya tiene 50 años, casi 50 años de existencia en el mundo entero. cuando existió el registro cardiotocoráfico o monitoreo electrónico fetal, la verdad que la prueba entró con mucho valor. doctor, doctor, socorro, 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 sí, básicamente solamente habla el programa Zoom, en la ventana de Zoom abajito hay una barra y está un icono verde que dice Share Screen. Ya, a ver, a ver, a ver, con el puntero es bien difícil hoy, con el lápiz, a ver, a ver, compartir pantalla, ¿no? Claro, ajá, compartir pantalla y seleccionar la diapositiva. Y la voy a compartir. Ahí me había quedado. Ajá. Ya de maximizar nomás la diapositiva. Se agrego esta diapo me parece. Estaba acá. ¿Se borró mis apuntes? No, haga clic ahí donde dice Reuner la presentación. Le salió una ventanita que dice Reuner, ajá, haga clic ahí. Ah, ya, listo, me salvaste. Y activa el lápiz que es clic derecho y opción de pundera, por favor. Ya, ¿qué tal el audio? Se está escuchando bien, ¿no? Sí. A veces da cosas hablar de largo y no ver listo alrededor. Parece que estuvieras cantando, estuvieras hablando solo. No, pero sí, todo bien, doctor. Ya, todo bien. Ya, continúo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, va. Entonces, son dos parámetros importantísimos que se tiene que valorar en el registro carotocográfico. Es la frecuencia cardíaca fetal, aquí lo vemos en el trazado, en esta parte superior, y el otro, la dinámica uterina. La dinámica uterina es decir, las contracciones que se dan en el tiempo. Bien, a lo que les quería, estaba mencionando hace un rato, cuando las pruebas de bienestar fetal se dieron hace 50 años, esto no es nuevo, esto ya tiene más o menos 40, 50 años en el mundo entero, se hablaba mucho de que esta prueba tenía un gran valor para predecir aquellas condiciones que iban a ir a hipoxia, que iban a terminar en una emergencia, que iban a terminar en un mal producto o una mala evolución obstétrica. Entonces, el plus del monitoreo electrónico fetal era de que podía predecir esas condiciones y por ende, dirigir, dirigir al médico a que tome acciones, si no es la cesárea, de interrumpir o corregir ese proceso para disminuir la morbilidad de esa enfermedad. Con casi 50 años en el mundo entero, es discutible decir ahora que esta prueba no ha disminuido eso. Por el contrario, ha aumentado la tasa de sobreintervenciones y necesarias en el mundo entero. Muchas veces por una conducta defensiva, frente a la potencial emergencia o complicaciones que podría haber. Bien, cuando uno hace el estudio del monitoreo electrónico fetal, básicamente se va a encontrar con estos dos parámetros, frecuencia de carga fetal y dinámica uterina. Nótese lo siguiente, estos parámetros, línea de base, variabilidad, nadir, aceleraciones y desaceleraciones. Por línea de base, por línea de base, se entiende el valor en que está yendo la frecuencia de carga fetal normal. La frecuencia de carga fetal en una gestación está en un rango de 110 a 160. Se dice que cuando es por debajo de 110, eso constituye una bradicardia. Por debajo de 110 constituye una bradicardia. Y por encima de 160, eso es taquicardio. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. La frecuencia de carga de carga fetal tiene sus rangos o de variación o de rangos de frecuencia. Lo normal es que esté entre el lapso de 110 a 160. Por debajo de 110 sostenido más de 10 minutos se dice quebradicardia. Por encima de 160 a 10 minutos se habla de taquicardia fetal. La otra condición que debemos tener en cuenta es la variabilidad. La variabilidad viene a ser la variación de latido a latido. Cada vez que se produce un latido a 140 en el siguiente segundo probablemente no vaya la frecuencia de 140 de repente va a 150. 140 150 145 140 148 152 y así va oscilando la frecuencia carga fetal. El equipo de cardiotografía puede ser tan sensible que lo puede detectar latido a latido. Otros equipos sencillamente reportan 140 y se refrescan a los 5 segundos con otro rango 140 142 142 142 140 140 138 Bueno, esa asociación de la frecuencia cardiaca fetal en el tiempo latido latido es lo que se conoce como variabilidad como variabilidad se dice que una variabilidad normal está más o menos en el rango de 5 a 25 latidos 5 a 25 latidos se dice que cuando es una variabilidad baja por debajo de 5 variabilidad mínima una variabilidad incrementada cuando está por encima de 25 lo vamos a ver en las siguientes diapositivas nadir definitivamente es el descenso el mayor la mayor la mayor el mayor descenso en la frecuencia carga fetal reflejado puede ser un estado donde vamos a encontrar rangos que van 80 90 100 latidos rangos que podrían reflejar incluso hasta brindicardias condiciones graves el otro es el de las aceleraciones el otro concepto a tener en cuenta es las aceleraciones un feto adecuadamente ha desarrollado el estímulo externo el estímulo externo ya sea el movimiento o un aparatito que emite un sonido fuerte brusco puede hacer que el feto reacciona ante ese cambio y pueda comenzar a moverse bruscamente ese estímulo externo que genera esa respuesta del feto genera esta reacción de índole neurológica se pone en alerta se activa se aleja se mueve si esto se conoce como aceleración una aceleración normal es cuando la frecuencia carga fetal se eleva de más de 15 latidos por 15 segundos si entonces nos habla de un feto que está reactivo y la desaceleración es cuando definitivamente frente a los estímulos la frecuencia de carga fetal comienza a caer y estoy de repente hablando ¿no? hablando conversando con ustedes y de repente pierdo la tensión pierdo la concentración y mi frecuencia de carga fetal comienza a disminuir baja de 60 de 80 baja a 70 ¿sí? aquí hay una interacción importantísima del sistema nervioso central se dice que las aceleraciones y desaceleraciones están controladas por el sistema nervioso central por el sistema nervioso autónomo que las desaceleraciones tienen que ver más con respuestas vagales ¿sí? con respuestas vagales y la respuesta de aceleraciones con las respuestas simpáticas a lo que voy es una aceleración buena óptima nos habla de un feto reactivo una desaceleración nos habla de un feto potencialmente comprometido potencialmente pues hipóxico muy bien entonces estábamos hablando de estos conceptos que son importantísimos tenerlos en el registro cartocológico o monitoreo electrónico ¿sí? hablamos de la línea de base de la variabilidad aceleraciones y desaceleraciones vamos a describir una de ellas porque es importante tenerlos en cuenta ¿qué son las aceleraciones? las aceleraciones son entonces lo que les contaba un aumento un aumento de la frecuencia cardíaca fetal frente a un estímulo externo ahí les ponía el ejemplo ¿no? que frente a un estímulo de un movimiento o un sonido yo respondía pues con eso con un cambio de posición o mi corazón aumentaba en las frecuencias latidos entonces el aumento de la frecuencia cardíaca fetal se va a ver en la aceleración y eso es más o menos más de 15 latidos por minuto y que dura dura más de 15 segundos entonces eso es una aceleración un aumento de la frecuencia cardíaca fetal sobre la basal en más de 15 latidos por minuto y que dura más de 15 segundos eso es una aceleración por cierto esta definición que le estoy dando es una gestación mayor a las 32 semanas ¿y por qué hago esa distinción? porque cuando es por debajo de las 32 semanas se entiende el feto aún tiene no ha desarrollado del todo algunos aspectos de su sistema neurológico en esos casos por debajo de las 32 semanas por debajo de las 32 semanas se dice que la aceleración puede ser un aumento de la frecuencia cardíaca fetal de más de 10 latidos y más de 10 segundos bien entonces la aceleración refleja claramente una respuesta ante un estímulo externo vamos a puntualizarlo acá es la respuesta a un estímulo externo ¿y eso qué significa? un sistema nervioso central óptimo acorde bien entonces las aceleraciones pueden darse durante el contexto pues de las actividades cotidianas del feto estando despierto estando dormido inclusive tenemos varios tipos de aceleraciones por cierto tenemos las aceleraciones saltatorias las alteraciones las aceleraciones prolongadas con la soma de 10 minutos algunos lo han descrito aceleraciones por el tipo de onda omega lambda elíptico como quiera que si estos conceptos ya después no escapan a la comprensión de esta sesión lo que quiero que entiendan claramente es la definición general porque sobre esto es lo que más hacen preguntas más que irnos sobre el contexto lambda omega ¿sí? entender que la aceleración es una respuesta de la frecuencia cardíaca fetal donde se acelera ¿sí? donde tiene una prolongación de tiempo y que refleja un sistema nervioso central acorde maduro o en buenas condiciones otro parámetro que se valora es la dinámica uterina ¿sí? la dinámica uterina viene a ser básicamente las contracciones las contracciones por dinámica uterina también se le es sinónimo hablar de actividad uterina es sinónimo de actividad uterina es sinónimo de actividad uterina para algunos es simplemente lo que es parto o contracción uterina de parto ¿sí? son términos sinónimos de lo que es dinámica uterina la dinámica uterina tiene tres aspectos que siempre son cuantificables uno es la frecuencia de la contracción toda dinámica tiene una frecuencia ¿sí? también tiene otro parámetro que es la intensidad ¿en cuántos milímetros de mercurio es tan intenso? y el otro es la duración de la contracción uterina así en una contracción uterina de parto o en una dinámica uterina de parto normal la dinámica uterina tendrá una frecuencia de dos a cinco contracciones uterinas en diez minutos nótese lo siguiente que tomamos siempre como referencia el plazo de los diez minutos la intensidad de una dinámica uterina en trabajo de parto más o menos bordea entre los treinta a cincuenta milímetros de mercurio y la duración de cada contracción está en el rango de treinta a noventa segundos esto es lo que se ve en una dinámica uterina de trabajo de parto entonces hablar de dinámica uterina es hablar de la actividad uterina en el parto el parto o contracciones uterinas la dinámica uterina tiene una frecuencia que va entre el rango de dos a cinco contracciones en diez minutos una intensidad de entre treinta a cincuenta milímetros de mercurio y una duración de treinta a noventa segundos valores que vayan por fuera de estos rangos son son situaciones que nos hacen pensar pues no en alteraciones per se de la dinámica uterina la dinámica uterina en el tiempo lo vamos a ver reflejado en el partorama perdón en el asiento en el quisto de carriotografía lo vamos a ver reflejado así una zona una área en la cual no hay contracción es el tono se comienza a elevar la contracción uterina llega al acme al máximo punto de la contracción y de ahí comienza a descender desciende la intensidad tono basal empieza la contracción uterina empieza la contracción uterina llega a su máximo punto el acme para luego comenzar a disminuir aumenta la contracción uterina llega a su acme y de ahí disminuye ¿si? este es el patrón de la dinámica uterina esperada ¿no? entonces lo que nosotros vemos es en el tiempo ¿no? en 10 minutos hágase cuenta que esto fue lo que ha pasado en 10 minutos vemos acá 3 contracciones en 10 minutos podemos medir la contracción uterina en milímetro de mercurio acá de repente me sale que es 40 milímetros de mercurio son 3 contracciones en 10 minutos de 40 milímetros de intensidad y la contracción duró más o menos unos 30 segundos 30 segundos 30 segundos entonces estos parámetros están frecuentemente pues no relacionados no no es que frecuentemente son intrínsecos a la dinámica uterina una forma de valorar la dinámica uterina una forma de ponderación o de medición es el concepto de las unidades montevideo UM cuando queremos integrar estos tres conceptos frecuencia dirección intensidad usamos la unidad montevideo la unidad montevideo nos dice que es el número de contracciones uterinas en 10 minutos por la intensidad en milímetros de mercurio intensidad en milímetros de mercurio así en una contracción de parte en fase activa más o menos debe tener unas 3 contracciones por 10 milímetros y la intensidad más o menos bordea los 50 milímetros de mercurio eso me habla de 150 unidades montevideo entonces un trabajo de parte en condiciones normales estaría bordeando entre los 150 a 250 unidades montevideo montevideo en trabajo de parte si bien es un concepto numeral o matemático para hacer referencia la discusión es que en nuestro medio en nuestro país no tenemos la oportunidad de medir realmente cuánto es la intensidad de milímetros de mercurio en nuestro país es bien difícil ponderar la intensidad de milímetros de mercurio ¿por qué? porque la única forma de medirlo adecuadamente sería a través de catéteres intrauterinos y eso no hay en nuestro medio pero bueno es una buena aproximación una forma de aporte para poder ponderar los rangos de normalidad toda contracción uterina por la forma como lo describía tiene dos fases una fase ascendente y una fase posterior al ACME o punto más alto de descenso de la contracción uterina entre contracción y contracción hay una etapa en la cual tiene pues una línea plana si se puede decir esta línea plana realmente no significa que no haya contracción a esta línea plana donde el útero tiene un grado de contracción leve se siente pero leve se conoce como tono 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 el tono basal entonces el tono basal es la presión existente entre la presión existente más baja entre las contracciones y ese tono basal oscila más o menos en el rango de 8 a 12 milímetros de mercurio la frecuencia de la contracción si pues ya le comentaba que es el número de contracciones en 10 minutos la intensidad la presión que hay entre el tono de base y el ACME la contracción 30 a 40 al inicio 60 a 70 yo les he dado el rango de 30 a 50 milímetros de mercurio las desaceleraciones por desaceleraciones se entiende que una caída brusca de la presión de la frecuencia cardíaca fetal es una caída o disminución de la frecuencia cardíaca fetal si de lo que estaba en 130 a 140 en rangos normales prontamente la frecuencia cardíaca fetal cae en el tiempo así tenemos tres tipos de desaceleraciones tipo 1 a este tipo de aceleración se le conoce como desaceleración temprana y es una desaceleración temprana porque ni bien aparece la contracción ni bien aparece la contracción ni bien aparece la contracción aparece la desaceleración aquí en la gráfica les estoy punteando les estoy poniendo en líneas punteadas en líneas perdón en guioncitos rojos como en el acme de la contracción aparece la desaceleración claramente se puede ver claramente se puede ver que las contracciones uterinas si están en espejo con las desaceleraciones si se puede decir como un serrucho lo ven entonces a este tipo de desaceleraciones se le conoce temprano porque empiezan tan prontamente ocurre la desaceleración ni bien ocurre la contracción aparecen tan tempranamente ni bien aparece la contracción uterina entonces a este tipo de desaceleración también se le conoce como en espejo la pregunta del millón es o no es patológica esta desaceleración es generalmente fisiológica se estarán preguntándose pero ¿cómo puede ser fisiológica esto? sí porque esto aparece en el trabajo de parto generalmente en el expulsivo cuando la cabecita fetal está siendo comprimida en la pelvis ya por salir cuando ya se va a producir el parto y la cabeza está en la porción final de la pelvis entonces la compresión que ocurre en la cabecita hace la compresión en los vasos que están yendo en el cráneo hacen que disminuya un poco la perfusión y aparezcan estas desaceleraciones fisiológicas que aparecen prácticamente en el expulsivo en la parte final felizmente estas desaceleraciones felizmente son benignas vamos a ponerlo acá benignas son tempranas benignas benignas porque son fisiológicas son en espejo y se ven en la parte final de trabajo de parto el segundo tipo las desaceleraciones tipo 2 estas sí son patológicas pero antes de ir a eso quiero que veas aquí las líneas punteadas que voy a hacer aquí está la contracción empezó la contracción quiero que veas este detalle y cómo aparece acá la desaceleración la siguiente contracción aparece aquí y casi seguido aparece la desaceleración aparece la contracción y la desaceleración y este patrón se repite en las siguientes contracciones uterinas por tanto a este tipo de desaceleración le conocen como desaceleración tardía tardía no es benignas es patológica siempre es patológica esta desaceleración es patológica refleja refleja alteración refleja distocia vamos a ver también es en espejo bueno es casi en espejo se asemeja mucho a la desaceleración tipo 1 cierto pero empieza un poco tardíamente es casi en espejo y como les decía es patológica y la causa de esto generalmente es lo resalto acá insuficiencia placentaria por insuficiencia placentaria se entiende la incapacidad de la placenta de aperfundir adecuadamente al feto durante el trabajo de parto aquí quiero entrar en detalle importantísimo el útero es un órgano muscular que normalmente normalmente tiene su irrigación si ya les comenté que al final de embarazo el útero tiene una buena irrigación sanguínea que está bordeando los 600 a 900 minutos de sangre por minuto bien como todo órgano muscular cuando se contrae como sería en el trabajo de parto cuando un músculo se contrae que pasa con la perfusión en ese músculo disminuye o aumenta o se mantiene igual disminuye en todo músculo al contraerse la perfusión sanguínea disminuye si es así al disminuir la perfusión al músculo en la contracción que es lo que debería pasar con la placenta que se alimenta del músculo uterino también disminuiré la perfusión en la placenta y si disminuye la placenta si disminuye la placenta la perfusión que pasaría con el feto el feto no recibe sangre de manera adecuada el feto no recibe sangre oxigenada de manera adecuada el feto se sigue quedando con su sangre con CO2 sin poder intercambiar adecuadamente entonces que va a pasar con el feto en ese momento al no poder recambiar el oxígeno al quedarse con el CO2 se va a activar estos fenómenos vagales simpáticos y parasimpáticos y el feto va a entrar en bradicardio va a entrar en desaceleración va a entrar en un estado hipóxico que activa los sensores de la vena yugular los sensores de la vena cava que tiene el bebito entonces sensores de la presión y que va a pasar la frecuencia cardíaca en el feto disminuye entonces eso es lo esperado si hubiera una contracción uterina sostenida la pregunta del millón ¿eso ocurre en condiciones normales? no no ocurre por ninguna razón en condiciones normales ¿por qué? porque la placenta tiene lo que se conoce como reserva placentaria tiene una cantidad de sangre adicional a manera de esponja a manera de reserva ¿sí? que cada vez que hay contracciones uterinas la placenta dispone de esa reserva que más o menos está entre los 300 a 400 centímetros cúbicos el concepto de la reserva placentaria es importantísimo la reserva placentaria entonces es la cantidad de sangre adicional que tiene la placenta entre contracción a contracción se dice que más o menos bordea los 350 a 450 mililitros de sangre por minuto es decir es decir normalmente entre contracciones la placenta dispone de este volumen de sangre para poder perfundir al feto frente al estado de la contracción frente al estado del trabajo de par así que en condiciones normales cuando hay un trabajo de parto la placenta cumple de manera bastante óptima adecuada la perfusión del feto porque dispone de esa reserva placentaria sin embargo en condiciones patológicas como puede ser una insuficiencia placentaria por una restricción de crecimiento intrauterino la placenta está calcificada la placenta está desprendida desprendimiento prematuro de placenta la placenta no perfunde producto de la hipertensión de una preeclampsia entonces en estos casos ni bien entre en contracción uterina el feto no va a poder tolerar los fenómenos de la contracción no hay reserva placentaria y el feto sucumbe imagínense estas desaceleraciones que se den por una hora dos tres horas va a haber un momento en el cual el feto se va a asfixiar y puede morir entonces la insuficiencia placentaria que refleja muchas patologías ¿sí? muchas patologías desde la preeclampsia restricción de crecimiento uterino o el sufrimiento fetal agudo ¿sí? pueden hacer que el feto entre en una condición de hipoxia y con el tiempo se asfixie así que el tipo 2 el tipo 2 el tipo 2 es patológico el otro tipo es el 3 nótese lo siguiente en la gráfica se ve las contracciones uterinas pero las desaceleraciones pregunto ¿las desaceleraciones guardan relación con la con la contracción uterina? en líneas punteadas noten lo siguiente que las contracciones uterinas no necesariamente guardan relación miren acá tipo 1 tipo 2 tipo 2 tipo 1 tipo 2 y así estamos viendo ¿no? que las desaceleraciones son desordenadas tipo 1 y tipo 2 basta con que tenga una combinación de tipo 1 y tipo 2 con o sin contracción uterina estas contracciones se reconocen estas desaceleraciones se conocen como tipo 3 justamente por su falta de 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 coordinación con las contracciones a esto se le llama patrón periódico intermitente entonces su aparición es periódica su aparición es periódica vamos a ponerlo a cual no guarda relación con la contracción uterina ¿qué más? ¿es en espejo? no es en espejo ¿es patológica? ¿es patológica? puede ser patológica y acá tengo que hacer una aclaración el dip tipo 3 aquel dip que aparece con o sin contracción uterina de manera desordenada casi siempre su etiología es la compresión del cordón umbilical aquí lo vamos a ver la causa es la presión del cordón umbilical el cordón umbilical lleva sangre al feto lleva sangre oxigenada pero también trae sangre con CO2 así que cuando este cordón umbilical es comprimido ¿en qué condiciones puede ser comprimido? cuando está en el canal vaginal y está el feto descendido el cordón umbilical puede ser comprimido entre el cuerpito y la pelvis o el cordón cuando está en un nudo o rodeándole su cuerpito a su cuello o su barriga lo que se conoce como nudo vuelta ¿sí? al estirarse al comprimirse el cordón umbilical deja de perfundir sangre y entra en esta condición de desaceleración con o sin contracción así que estas situaciones pueden llevar a desaceleraciones agudas breves o prolongadas en el tiempo por eso digo que puede ser patológica porque en algunas circunstancias basta con que el bebé se libere de este fenómeno compresivo y la desaceleración desaparece así que puede ser patológico puede ser como que puede mejorar también pues puede mejorar y desaparecer en los instantes siguientes eso que implica que ahorita tendría que estar vigilado el trabajo de parque bien esto nos queda claro antes de ir a esta diapo quiero agregar lo siguiente quiero agregar lo siguiente voy a agregar lo siguiente para hacer un resumen de esto porque es bastante interesante ahí está muy bien entonces vamos a hacer un resumen sumario de esta parte tenemos el monitoreo electrónico fetal o cardiotocografía una prueba que tiene más o menos ya 40 50 años de existencia se basa en el registro de la frecuencia cardíaca fetal y la dinámica uterina que vamos a encontrar entonces en estos dos parámetros tenemos en la frecuencia cardíaca fetal vamos a encontrar la línea de base la línea de base que es el valor normal de la contracción uterina en que rango está ya les comentaba entre 110 a 160 latidos por minuto pero también puede haber condiciones anormales esto es vamos a poner lo normal cuando es menor de 110 latidos por minuto y dura más de 10 minutos sostenido esto es bradicardia si cuando la frecuencia línea de base o frecuencia cardíaca es más de 160 latidos por minuto y dura más de 10 minutos esto se le conoce como taquicardia entonces eso nos queda claro para entender con lo que pasa línea de base el otro es la variabilidad yo les mencionaba que la variabilidad es una respuesta incluso del sistema nervioso central si frente al estímulo externo y una variabilidad normal más o menos oscila en los siguientes rangos mayor a 5 latidos por minuto y menor a 25 latidos por minuto esto es una variabilidad normal o en términos pláticos llamado moderado cuando la variabilidad es menor a 5 latidos por minuto se dice que esta es una variabilidad mínima y esto es patológico cuando es mayor a 25 latidos por minuto se dice que esta es una variabilidad marcada para efectos prácticos lo normal es esto se los pongo ahí bien ese es el concepto de variabilidad el otro concepto que les estaba dando es el de aceleración ¿y qué se entiende por aceleración cuando es mayor a 32 semanas mayor o igual a 32 semanas una aceleración normal más o menos es mayor o igual a 15 latidos por minuto con respecto a la basal y dura mayor o igual a 15 segundos de duración cuando es menor a 32 semanas que es más difícil de valorar se dice que es mayor a 10 latidos por minuto y dura más de 10 segundos el otro concepto es el de desaceleración en desaceleraciones tenemos la de tipo 1 ¿sí? que son desaceleraciones ya le hemos mencionado tempranas esta desaceleración es en espejo los que han estudiado ya de manera ya más detallada esto le dicen que son desaceleraciones de inicio temprano perdón de inicio lento y recuperación lenta vamos a ponerlo acá inicio y recuperación lenta y son fisiológicos por no decir benignos ¿no? y esto tiene como causa compresión cefálica en trabajo de parto esto es con respecto al tipo 1 el tipo 2 ya les decía que es la desaceleración tardía esta desaceleración es casi en espejo también es de inicio y recuperación lenta igual que la anterior ¿es fisiológico? no para nada es patológico siempre es patológico ¿y cuál es la causa en estos casos? esto es insuficiencia placentaria ese es el tipo 2 el tipo 3 a este le dicen periódico este puede no guarda relación no tiene inicio no tiene un inicio claro puede ser brusco puede ser patológico puede ser o no patológico con esto le pongo la condicionante de que algunos casos mejoran la causa de esto generalmente es compresión funicular cuando uno estudia la frecuencia cardíaca fetal solo ya para resaltar este detalle la frecuencia cardíaca fetal puede estar oscilando latido a latido 138 132 140 así y nosotros establecemos la línea de base sí como le decía la línea de base es la oscilación de la frecuencia cardíaca fetal en el tiempo línea de base cuando hablamos de variabilidad es la oscilación aquí la empleo de un latido a otro latido aquí estamos ampliando esto es variabilidad la oscilación latido a latido cuando hablo de aceleración es cuando se eleva más de 15 latidos por 15 segundos y eso puede estar en relación a qué a un estímulo externo se dice un feto en condiciones adecuadas tiene aceleración reactiva es reactivo y tiene buena variedad el tipo 1 ya le hemos mencionado que es aquella aceleración que aparece junto con la contracción cae la contracción vuelve a recurrar aquí vemos la dinámica uterina aquí vemos la dinámica uterina el tipo 1 perdón entonces está la frecuencia carrea capital hasta que de pronto cae y otra vez recupera y cae y otra vez recupera la contracción uterina la contracción uterina la contracción uterina ni bien aparece ni bien aparece la contracción uterina comienza a caer la contracción comienza a caer la frecuencia de carga capital es en espejo en el tipo 2 lo que vamos a ver es la contracción uterina cae y esto aparece casi después casi después del acme la contracción nótese que la desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal aparece un tanto después de la contracción uterina y en el tipo 3 puede aparecer con 5 contracciones con 5 contracciones sin importar la frecuencia tablita es para tenerlo en cuenta ¿sí? bien a todo esto a todo esto hay que tener en cuenta que esto ha permitido la clasificación de la de los trazados de monitoreo electrónico fetal lamentablemente cuando uno interpreta estas pruebas siempre se presta a la variabilidad interobservador yo vengo del hospital lipólito en mi servicio tenemos una forma particular de valorar estos exámenes estos registros tal vez los colegas que están en maternidad en San Bartolomé tengan también formas diferentes a las que nosotros podríamos de repente interpretar y eso se conoce como variabilidad interobservador y eso generaba muchos problemas porque el trazado un mismo trazado podía tener diversas interpretaciones preocupantes o de enictas o malignas o de normalidad ¿sí? entonces eso generaba un gran problema al momento de buscar una interpretación consensuada en el año 2008 en el año 2008 no es hace poco ya hace 12 años atrás se estableció el consenso NICH este consenso estableció un sistema un sistema de tri triple un sistema de triple registros ¿qué pasaba? que hasta entonces había mucha discusión en la forma de cómo interpretaban cada institución cada profesional el trazado de la frecuencia cardíaca afectada en el año 2018 en un afán de homogenizar homologar contextos ¿no? consensuar esto en el mundo entero surge este criterio ¿no? de establecer un triple registro o triple categoría ¿y por qué resalto esto? porque ha sido tema de preguntas no solo para el NAM sino para diversos exámenes de residencia están haciendo preguntas de ese tema porque realmente es importante que todos manejemos los mismos contextos así se estableció tres categorías la categoría 1 que tiene que ver con aquel feto que está en buen estado una categoría 1 es aquel feto que está en buen estado se entiende un estado no hipoxia está bien perfundido está en buenas condiciones mientras que la categoría 3 que es la más preocupante la categoría 3 nos habla de un feto comprometido comprometido hipóxico si no puede ser visto como un feto grave ¿y por qué hago esa distinción? porque según el rango o grupo categoría que está el resultado fetal puede ser preocupante y la toma de decisiones tiene que ser diferenciadas en una de ellas pues no de emergencia la categoría 1 es de aquel estado de un feto que está en muy buen estado no está en hipoxia es un feto que está en buenas condiciones pero para hablar de un feto en categoría 1 tiene que cumplir las siguientes características acá la voy a mencionar 1 que la frecuencia cardíaca fetal esté entre 110 a 160 y eso lo hemos mencionado 2 que la variabilidad que la variabilidad esté mayor a 5 y menor a 25 también lo hemos mencionado eso es normalidad variabilidad normal tercero que no haya dips así le hemos desaceleraciones tipo 2 y tipo 3 ausentes no pueden haber dipo 2 y tipo 3 4 y los dips tipo 1 fisiológicos pueden estar presentes o ausentes el dip tipo 1 si tiene una condición doble esté o no presente define normalidad quinto aquí entra el concepto de aceleraciones las aceleraciones pueden estar presentes como también ausentes si entonces esto es lo que hay que tener en cuenta de una categoría 1 un trazado en categoría 1 de un feto que esté en buenas condiciones refleja que tiene una frecuencia cardíaca fetal de 110 a 160 que su variabilidad es mayor a 5 y menor a 25 variabilidad normal que no tiene dips tipo 2 ni tiene 3 ni tipo 3 que puede o no tener dip tipo 1 y que puede o no tener aceleraciones todo eso es un feto en buenas condiciones la categoría 3 la categoría 3 tiene dos condiciones generales uno variabilidad ausente es decir menos de 3 latidos por minuto yo te ponía el concepto de variabilidad mínima cuando es menor a 5 correcto pero hay un sub item que es variabilidad ausente es aquella que no se detecta prácticamente parece una línea línea recta la variabilidad ausente se refleja en rango de menos de 3 latidos por minuto y esto es grave cuando está asociado a las siguientes dos condiciones uno perdón A dips tipo 2 presentes en más de 20 minutos disculpen disculpen acá es dip tipo 2 y tipo 3 tengo que ampliar esto dip tipo 2 y dip tipo 3 presentes en más de 20 minutos y B bradicardia fetal en más de 10 minutos entonces la condición 1 es variabilidad ausente reflejada entre latidos por minuto dip tipo 2 y dip tipo 3 presentes en más de 20 minutos o bradicardia fetal en más de 10 minutos ¿sí? y la segunda condición general es patrón patrón sinusoidal por patrón sinusoidal se entiende aquella oscilación de la frecuencia cardíaca fetal a corto tiempo parece una ondita de serrucho y este patrón es casi siempre patocnomónico patocnomónico premortem 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 o sufrimiento fetal gravísimo por no decir hipoxia entonces ver esa condición de patrón sinusoidal es patrón neumónico premortem o un sufrimiento fetal gravísimo infarto infranco hipoxia estas son las dos categorías que uno tiene que grabárselos intencionadamente no les he explicado la categoría 2 porque la categoría 2 es papachita jóvenes la categoría 2 sale de todo lo que no es no hay pierde categoría 1 ni categoría 2 todo lo que no entra en categoría 1 o categoría 2 es perdón categoría 1 categoría 3 es categoría 2 todo lo que no entra en categoría 1 ni categoría 3 es categoría 2 Por ejemplo, a ver, hagamos una combinación. Frecuencia cardíaca fetal en 100. Variabilidad normal, DIP tipo 2, 3 ausente, DIP tipo 1 presente, aceleración presente, categoría 2. Variabilidad normal pero con DIP tipo 2 y DIP tipo 3, categoría 2. A lo que quiero decir es, la categoría 2 encierra condiciones, diversas condiciones, diversas condiciones que pueden mejorar o empeorar. Pero, ¿qué hacer? Aquí entra a primar el juicio clínico. Entonces, nosotros valoramos el caso, vemos los antecedentes, los factores de riesgo que presenta la gestante, las comorbilidades asociadas y decimos, no, esta categoría 2 no va a terminar bien. Se va a deteriorar en algún momento a una categoría 3, mejor interrumpo la gestación a la brevedad. Ah, no, esta categoría 1, categoría 2, es de una paciente en buenas condiciones, es un problema de cordón umbilical, de haciendo desaceleración de tipo 3. Esta va a ir muy bien, pasa a categoría 1. ¿Sí? La categoría 3 es definitivamente emergencia de emergencias, que casi siempre termina en cesárea. Hecho el diagnóstico en categoría 3, no debo esperar ni siquiera minutos, debe ser mi decisión fuerte a terminar la gestación a la brevedad. ¿Sí? Entonces, esto es por lo que tenemos que tener, lo que debemos conocer en monitoreo electrónico fetal. ¿Sí? Para tener acá muchos detalles, en lo que hemos estado hablando hasta el momento, para tener en cuenta, pues, ¿no? Lo que respecta a carotocorafía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!